Este es el juguete de juguetes. Nada mejor que pasar tu tiempo libre visitando un tianguis en dominguito. En este caso estamos en uno, donde nos permitieron grabar. Siempre pedimos permiso. Y bueno, pues aquí observamos la diversidad de colores y de juguetes. El juguete bootleg es este juguete citadino, donde puedes interactuar con sus formas, sus texturas, sus diseños. Todos estos personajes tan maravillosos. Su durabilidad como tal es un juguete para disfrutar. Muchas de las veces nos olvidamos del disfrute de nuestros juguetes. ¿Por qué? Porque es mejor que estén en exhibición, vayan a perder su valor, mejor no lo toco, mejor no lo disfruto, mejor hay que se quede. Estos juguetes sin ningún remordimiento nos hacen soñar y poder no solo exhibirlos. Como puedes ver aquí en pantalla, esta gama de Gokus con sus diversas transformaciones. Como puedes darte cuenta, existen también los de Rotomoldeo. Ah no, al final te los voy a mostrar. O sea, los de vinil, de los de Five Nights at Freddy's, que siempre vas a encontrar en todos los tianguis. De otros videojuegos, de personajes como Depredador y de animes. Esto hace posible que nosotros realmente veamos que el juguete bootleg es el juguete por excelencia de entre todos, por lo que te acabo de comentar. Pero bueno, aquí podemos ver incluso hasta variantes de colores. Sin embargo, sobre todas las cosas, lo bonito es que vayas en familia y que te adentres en estos tianguis, en estos mercados donde venden comida, ropa, entre otros accesorios del hogar. Que puedas distraerte y puedas escoger lo nuevo de estos juguetes. Seguramente aquí te habrás dado cuenta de figuras que a lo mejor nunca habías visto y que nosotros iremos reseñando. Nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.